Como le dije, para que no se lo cuenten, veanlo en Rofantof, los gordos, manches, guayay. Bueno, en este momento vamos en camino para Chris, a.k.a. Take It Easy. Ese madre siempre está parqueado todos los sábados, vean, en Cochris, en Beach Break, Puerto Llano, Limón, si quieren poder la comida. Mami, lo que tiene, va a ser un plato ajaita, el Rastaman style of cooking, una comida tipo Rasta, no sé si es vegetariano, no sé, vamos a ir a ver, pero vamos en camino para donde se mueve, son las 10 y media, me imagino para almorzar a cachete, eso es. So this is 2021, gordos, manches, seguimos comiendo. Big up the fat pee for them. All right, bless him, bless him, man, what they are, by Chris, take it easy, you know. Easy skankin. Yes, man, los gordos, munchies time. Aquí preparándome mentalmente, ya tú sabes, psicológicamente. Ay, no tengo fuego. Georgie, pese me el fuego, man. Ay, mi dedo ya, my body is taking it easy, you know, checking the weather. You know what they're spinning, I think they're the tone on the bridge, you know. Para los gordos. Munchies time, you know, this is it, bro. Matando la cucaracha también. Empezando la nota. Oh, shit. Conóceme. Yeah, man, yeah, man, yeah, man, this is DJ Peter Rimes Perfecto. Estamos en otra edición más de Los Gordos, segunda temporada. Hace días estamos en Caribe Sur, Puerto Viejo. Hace días está lloviendo por acá. Entonces, no hemos tenido el chance para estar grabando, pero ya apenas salió el sol. Estamos aquí with Chris, a.k.a. Take it easy. Que el mae siempre está cocinando los fines de semana en Cocles, ahí en la calle. Cuando, donde huele rico la comida, mae. Allá es donde está el chante, ¿me entiende? Entonces, vamos a ver lo que ese mae tiene para los gordos munchies hoy. Bueno, llegamos al chante, el compa. El compa estaba medio dormido, mae tuvo que guatearse, porque dice, ¿cómo va a salir a Ñejo? Yo, Saico. So, aquí tenemos a Chris de Take it easy. Sí, hermano, tengo que comer fresco. Así, ya ahorita, ya listo, ya bañadito. Ya listo para hacer este aital food, esta comida aital. Hoy tenemos lo que es fruta de pan. Tenemos este, es un plato tradicional, pero lo estoy ajustando a una forma un poco aital, un poco para los que comen pescados, porque este platillo usualmente se hace con cola de cerdo, pero lo voy a hacer es stew peas with catfish y fruta de pan. Para la gente que no sabe qué es aital, ¿qué es aital? Aital es una forma saludable y de gron, fan de nature, de la naturaleza, y se trata de comer menos, con menos aditivos químicos. Entonces, date esa... Muchas hierbas, muchas hierbas. Muchas hierbas y orgánicamente. Vea, lo mandaron Roosevelt United, un regalo para usted, mami. Roosevelt United le mandó este regalo, que son los nuevos delantales de los gordos. Tienes que ver, hermano. Eso es suyo. No están a la venta todavía. Bueno, realmente, él es uno de los primeros que lo tiene. Usted y Kent son los únicos que tienen. ¿Verdad? Vamos a buscarlo en el momento. Entonces, eso es el nuevo. Los gordos delantales lo pueden conseguir en Roosevelt United, en su página. Ahí lo vamos a poner lo que son los... el Instagram de ellos. Ellos lo tienen a la venta y eso es... 100% tiene donde guardar todos sus tocolas. No. Tienes para guardar todas sus cosas adecuadas ahí. Y está cachete, sí, sí. Cuerito y la vara. Finos.com. You don't know. Looking good, man. Proper. Blessing. Let's go. Una birrita. Tienes que vale esforzarse. Más de una vez dudé de lo que podría hacer. Blessing. Aquí tengo lo que son los frijoles. Frijoles rojos. Ajá. Frijoles rojos. Red beans, you know. Blessing. Right in the fridge. Ya tengo en la refri lo que es el bacalao. El bacalao es un pescado. Que es curado en sal. Entonces uno lo que tiene que hacer es desalarlo. Entonces un pescado que ya lo tengo desalado. Y ya le tengo las espinas. Que trae espinas. Entonces ya se las tengo quitadas. Entonces lo tengo en la refri. Entonces lo que vamos a hacer es meterle lo que es leche de coco. Vamos a meterle lo que es tomillo. Un poquito de semilla de jamaica. En panameño. Y ponerlo allá en su cocción. Estos son los bebés. Los pequeños en bread fruit. Fruta de pan. Cuando son fried. Vamos a freír eso. Eso lo vamos a freír totalmente. Vamos. Es parte de la cocción. Y también vamos a hacer también una cazaba o yuca. La vamos a hervir con un poquito de tomillo. Y un poquito de cúrcuma. Que le da un color muy lindo. Y un poco de panameño. Para que le da un poco más de sabor caribeño. Bueno para los que no conocen. Aquí el famoso Aital de Take It Easy. Los jugos naturales. Para que los vean. Vean los diferentes sabores. Y también por si quieren contactar al compito. Ahí el Face y la vara. Todo está ahí. Entonces más de buenos jugos. Pruebenlo. Se los recomiendo. Take it easy. It's done. Yes man. Ready. Ya tenemos lo que son los frijoles ya cocinados en cocción. Ahorita lo que vamos a introducir es la leche de coco. La leche de coco es... Tienes que pelar el coco. Rayarlo. Entonces como eso iba a tomar un poco de tiempo. Entonces ya lo tenía ya simplificado ciertas cosas. Como ya cocinados los frijoles. Y la leche de coco. Y ya tenía ya desalado el bacalao. Y lo que ahorita vamos a introducir es la leche de coco. Introducir lo que es el bacalao. El cebollín. Incluir lo que es el cebollín. Y un poquito de semilla jamaica. Y incluirle unos dos panameños. ¿Cuánto usted lleva cocinando? Puede decir que la parte de la cocina ha sido parte de siempre. Desde muy chiquitos. Los otros hacíamos lo que es lo que es. Típicamente aquí llamamos mata hambre. o cocinábamos entre amigos y cosas, totalmente patacones o cada quien iba a la casa de cada uno y traía lo que sea patacones, sea arroz, sea pollo, aquellos tiempos de salches, fish, anything y nosotros entre nosotros cocinábamos y la cocina es parte de la cultura, es algo que se da muy natural e inconscientemente en mi juventud se dio y ahora nunca pensé que iba a ser como un poco reconocido o gente que gusta de la comida de uno. Ya, mano. Entonces, en esos frijoles, ¿qué lleva los frijoles ahí a partir de este momento? En este momento acá a introducirle lo que es la leche de coco, ahorita lo que cuando yo desalo el bacalao tiendo a ponerlos en bolsitas y los congelo, entonces este es un pescado que ya está desalado, ya le quité lo que es las escamas y lo que es las espinas, entonces ahorita lo tenía ahí en agua porque lo tenía descongelando en una olla y entonces ahorita lo que vamos a hacer es introducirle lo que es el bacalao. Lo que estamos cambiando es la receta esta, esta receta se hace usualmente con cola de cerdo, pero eso estamos usando lo que es pescado, bacalao, lo que es el bacalao le da un sabor un poco asalado y lo que es el cebollino y el tomillo y las semillas de jamaica y lo que es eso le da un buen matiz y un buen sabor. No, bueno. Sí, la verdad es que el madre ya viene preparado así de más de cocina, así prepara las cosas y los tiene ahí listos solo para de una vez ya adelantando los bretes. Totalmente como este, se sabe que el brete de la cocina es un trabajo, es un, digamos, cuando mi abuela cocinaba, uno siempre estaba alrededor y ella empezaba a cocinar muy temprano y uno siempre decía, Granny, when the food won't be ready, cuando la comida está ready, uno wait, uno just wait, when the food is ready, it's ready. Hay que esperar cuando la comida está lista, está lista, entonces la comida de lo que es home, comida de casa, tiene de tomar su tiempo, no es una comida como, you want to go fast food, hamburger, no, es una comida que tiene que tener tiempo, dedicación, amor, pasión y dependiendo como esté su estado de ánimo, se refleja en lo que la comida, la food is energy, you know, learn that. Tonses frijoles, brujoles, leche coco y bacalao. Ahí está. Usted es uno de los pocos, digamos, anchantes donde se puede conseguir la cosa vegetariana, ¿verdad? Porque hay muchos chantes que uno no consigue eso. Sí, digamos, yo soy una persona que como pescado, muy rara vez como carne, entonces siempre trato de incluir lo que es la parte vegetariana. Yo tengo como tres o cuatro opciones vegetarianas. Siempre tengo lo que es el veggie coconut curry, tengo lo que... Está buenísimo, wow. Yes, man, one of the best one, the veggie coconut curry. Tengo lo que son los Caribbean veggie bags. Esa es otra. Y... ¿Cuál más tengo? Tengo en veces que hago los hongos, the Caribbean mushrooms. Tengo el veggie peanuts true. ¡Ah, eso lo has probado todos, man! Es para uno más como yo, que a mí me gusta la carne y la vara, ¿verdad? Para yo ir en el plato vegetariano, man, y dejar la carne ahí al lado. Eso significa que la vara es chiquísimo, wow. Esa es calidad. Y sí, uno, digamos, la comida, hay que ponerle sabor y corazón. Entonces, yo creo que todo lo que uno haga, cuando usted le ponga sabor y corazón, ahí está el secreto a todo. Vamos. Vamos. Usualmente, usamos, ¿cómo es que se llama? Cuando voy a cocinar afuera, y no es para las personas en público, usamos muy poco panameño, pero como es para nosotros, todos los Gordon Munches, you just have to put plenty, pepa pano, no, plenty. Puro panameñito. Una vez ahí. No me estreso, solo quiero oír la energía positiva. Quiero recibir, liberar el estrés. ¿Qué más pedí desde que entro el patente me va a servir? Cero discriminación, cualquiera puede asistir. No hay clasismo, racismo, no hay que discutir. Sí, hay gente que hace los dumplings con maíz. Sí, yo nunca había visto eso. Sí, pero cuando hago mis dumplings, como yo hago los míos, rallo un poco lo que es la yuca, un poco de harina, un poco de agua, un poco de sal, y les doy las vueltas. Los dumplings es el tamaño de cada quien los quiera hacer. Algunos los hacen muy grandes, muy pequeños, o es el gusto de cada quien. Esta mañana desperté, sentí paz y sé por qué. Anoche soñaba, anoche soñaba. Esta mañana desperté, sentí paz y sé por qué. Anoche soñaba, anoche soñaba. Era otra vida, la plata no existía. Todo el mundo feliz con su plato de comida. El petróleo no lo usaban como energía. Madre tierra vivía en una armonía. Algunas veces, un pequeño detalle, cuando uno le agrega un poquito de sal, hay que estar un poco cuidadoso, porque algunas veces el bacalao como ya viene salado, o que yo ya lo he desalado, aún tiene ese sabor, o tiene esa sal, o ese adentro, entonces hay que tener cuidado si le va a agregar un poco de sal, que sea un poco balanceado, para no, no, ¿cómo es que se llama?, que la comida no termine de ser muy salada. Vamos a ingresar con algunos de los dumplings. Vamos a bajarle un poco el fuego, se va haciendo eso. Y de este punto, queda como listo, ¿verdad?, no se va a echar nada más, agregar nada más. No, 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 ya este punto ya queda ahí, nada más cocinar a fuego lento. Ahorita vamos a hacer... ¿Cómo por cuánto, no menos? Yo diría que unos 15 minutos más, 15, 20 minutos más, que se terminen de cocinar los dumplings. Y ahorita vamos a hacer una yuca hervida, y después vamos a freír lo que es la fruta de pango. Vamos a introducir, no mucho panameño, porque ya siento que ya me abusé aquí. Entonces vamos a hacer un toquecito panameño a la yuca. Vamos a ponerle media cucharadita, cuchara de cúrcuma, para darle un color hermoso a la yuca, que más bien va a aparentar como un color casi a piña. Muchas veces, a veces, cuando lo hago así, la gente pregunta que si es piña que les estoy sirviendo, por el color que va a obtener. Yo no sé qué está cocinando ese rastasajicos, pero huele rico, man. No sé qué tiene, pero huele rico. Yo vi que man, entró con fruta de pan, creo que vi por ahí, un chile panameño, pero huele rico. Aquí estamos abriendo el apetito, porque tenemos las boquillas abiertas, como dicen por ahí. No sé a mi hermano, pero es algo así. Sí, eso es sexy, madre. Aquí ya están listas lo que es la yuca hervía, un poquito de lo que era cúrcuma, chile panameño y tomillo. Simplemente. Así veo bien, ¿cómo se ve? Ahora vamos a seguir al siguiente paso, que es la fruta de pan. A mí usualmente la fruta de pan me gusta, ¿cómo es que se llama? Roset, ¿cómo se dice? Asar, asarla, hacer una llama de fuego. Pero como el día de hoy nos cayó la lluvia y mojó toda la madera, entonces lo vamos a pelar. Una pequeña recomendación, una pequeña reseña, echarse un poco de aceite en las manos y aceite al cuchillo, porque la fruta de pan tiende a ser como muy sticky, muy pegajosa. Entonces para que no se te peguen las manos y aún no se ponga muy negra, te pones un poquito de aceite en tus manos y al cuchillo, y así después nada más te lavas y las manos no te quedan tan pegajosas. Esta mañana desperté, sentí paz y sé por qué, anoche soñaba, anoche soñaba. Esta mañana desperté, sentí paz y sé por qué, anoche soñaba, anoche soñaba. Ya tenemos la comida, ya vamos a servir. Como dije que es un estilo buffet, ya tenemos lo que es el stew piece con bacalao. Aquí ya tenemos la fruta de pan ya lista y ya solo falta traer la ensaladita y la que es la yuca. Y tenemos todo listo. Vamos a ver. No estoy hablando de ruas. No estoy hablando de ruas. No estoy. Un saludo. No estoy hablando de ruas. Me gustó pesa, sabes? Un saludo. Un saludo. Eso es realmente buena fruta. Sí. No estoy hablando de ruas. Yo soy de ruas, hombre. No estoy hablando de ruas, pero para mi población, soy de ruas, muy bien. No. para que sepan los que quieren comer ese tipo de comida está Chris take it easy se llama el stand del mahe está todos los sábados y domingos en Cochris ahí donde surfean en beach break ahí mismo tiene su puesto ahí usted puede pedir esta comida todos los sábados y domingos desde la mañana hasta la pura tarde está el copa cocinando usted no sabe la moncha de la moncha y los gordos son los monchis para que sepan también hay tal juice ese más está los juguitos está vendiendo ahí mismo donde yo le dije ahí mismo donde este mahe siempre está sábados y domingos Cochris beach break donde surfean mahe está parqueado ahí exactamente right in the middle yo creo que voy a no hacer catahorba catahorba a ser toleo hoy está dura la competencia take it easy rock it time fee no no voy a ver yo voy a ver yo voy a ver vay yo voy a ver no voy a ver qué qué dice no vamos a ver qué dice no vea cómo está armando la primera hora sobre la hora como si fuera galleta ya usted sabe el montaje no pues no hay galleta es fruta de pan es la galleta de pan no es fruta de pan no es fruta de pan que a qué te sabe mato miel 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 Un dulce ahí, bravo en la ensalada esta. ¿Cómo se llama esta vara? Esa es ensalada en Niem Koussla. Koussla para su estilo. Pero a caribeano estilo. Un dulce rajado, hermano. No empaladoso, mieloso. Los frijolitos esos con disarfish. ¿Cómo fue la ensalada? ¿Cómo fue hecho la ensalada? Esa es una ensalada que lleva repollo. Yo voy a seguir. Lleva zanahoria, lleva paprika. Y vinagre. Y un poco de... Sugar. Sucar. Sucar. Sucar con curcuma. Sucar con curcuma. Yo no sé. Salfi. Depliare la siguiente vez. ¿Y un guionillo? Un guionillo. Buena la buena. Vale la pena. Inténtenlo. No saben lo que se pierde. ¡Jesús Cristo! ¡Dumplín! ¡Muy bueno, madre! ¡Muy bueno, madre! ¡Ey! ¿Hay tu juice para el lado? ¡No lo sabes! Todo completo, papi. ¿Usted sabe? Yes, man. This is Chris van Take It Easy. Mi nombre es Cristian. Me encuentro los fines de semana y los fines de semana largo ahí en la playa, en Cocles, y aquí estamos para servirle en eventos privados. Anything you want, you just ring the phone because I'm ready. Yo, yo, be gone.